Hola y bienvenido al canal de Tony. Continuamos el evento de Halloween y los Simpsons Springfield con la segunda semana, segundo acto, la maldición hip-hop de Hill House, quinta parte, donde vamos a conseguir a Mary, la llorona, como nuevo personaje. Va a ser fantástico, solo me quedan reunir tres calabazas y allá vamos con Bar Simpson. Contemplaros, Springfield, enfrentaos al horror de Mary, la llorona. ¡Mola, tío! ¿Qué tal, gente? Eh, porque he invocado a Mary, la llorona cuando podría haber sido Madeleine de la caída de la casa. ¡José! A Madeleine hay que darle 48 horas de antelación. Invoqué a la que estaba disponible. Y aquí tenemos misión completa, la maldición hip-hop de Hill House, para quinta parte, para recibir a Mary, la llorona. ¡Trabajo un argumento para una serie, para stream, para ampliar! Mary, la llorona, pertenece a la colección Casa Árbol del Terror 33, de los que tengo ahora mismo tres personajes. Me voy a por el cuarto, después de ver las misiones de presentación de Mary, la llorona. ¡Ah! Halloween se ha terminado y estoy atrapado en Springfield por culpa del imbécil de Poe. ¡Je! Deberías estar en el colegio, niñata. Estás arrestada por ausentismo. ¿Acaso en esta ciudad no se cometen delitos de verdad, de los que tengas que hacerte cargo? ¡Je! Un montón. Pero a mí me gustan los delitos infantiles. Son mucho más seguros. Edi y Lu pueden encargarse de los malos. Una nueva aparición en la ciudad, primera parte, en Mary, la llorona. Tenga que ir al colegio, cuatro horitas. Mientras que Bigun intentará diferenciar los delitos. Después de terminar esa misión, se va a cuatro horitas. También tengo las misiones de presentación sin perdón y sin cabeza, cuarta parte, del jinete sin cabeza conseguido en el primer acto. Donde Mou ya llenó la cabeza de Daz, donde el jinete sin cabeza hará Gargaras. También durante cuatro horas. Y a Homer la utilizaremos para intentar quitarse la cabeza cuatro horas. Pero todavía quedan cosas por hacer. Vamos a ver, porque tengo retos diarios para conseguir una ficha rota. Acuérdate que esta ficha rota se podrá utilizar cuando acabe el evento de Halloween, no antes. Porque ahora mismo no están las cajas de fichas rotas, de sueños rotos. Así que hacer que los niños busquen fichas rotas en las máquinas. Les llevo una fichita. Rota. Y aparece por aquí otra. Hacer que los ciudadanos cojan fichas en los tornos del Monorail, al menos cinco. Pues vamos con Barney, Apu, Lemi, Kai y Krusty el payaso. Yo creo que con eso vale. Habría algunos más, pero están trabajando en el Monorail. Mientras que trabajan aquí en el vertedero de Springfield, voy a gastarme unas rosquillitas en el evento de la Casa Árbol del Terror 33. Tenemos la Casa Usher. Por 150 rosquillas, ayuda en el evento generando divisas. Y me va a traer castillo y personaje. Voy a comprarlo por 150 rosquillas. A ver dónde se colocará este castillo. Lo voy a llevar al final del todo de la derecha. Ya sé que va a costar luego venir a por él. Pero es lo que hay. Es donde tengo todos los castillitos. Míralo. Aquí hay huequecito. Le voy a dar la vueltecita. Ahí está. No, es que ahí el castillo de Blarney lo tapa. Qué lástima, ¿no? Pero es lo que hay. Venga, le coloco aquí. Este castillo de Blarney es el que voy a dar la vuelta. A ver si se puede hacer. A ver. Sí. Pues mira. Fantástico. Porque así se lee el cartelito. Se acabó. La construcción en 6 segundos. Para recibir a Edgar Allan Poe. Estar en espíritu, firme, debilito y deprime. Sí, o no ser. Ay, qué cuestión, ¿no? Pues pertenece a la Casa Árbol del Terror 33. Y ya tengo 4 personajes. Todavía creo que me faltan otros 4. Viene con misiones de presentación. Los habitantes de esta ciberna son capaces de aperfear el miedo sofisticado que provoca el exquisito terror victoriano. ¿Puede asustar las historias de un poeta del siglo XIX a estos imbéciles modernos? Tengo que explorar la angustia asistencial de su vida moderna. ¿Ser o no ser? ¿Angustia asistencial? Bueno, han recortado nuestras pensiones y ahora tendremos que jubilarnos trabajando como recepcionista en ese Spraumball. Saludar a vecinos y amigos es muy enriquecedor. Condenados a quedarnos delante de puertas que se abren automáticamente. Automáticamente. Sonriendo a cretinos que me te miran a los ojos. Y que te pregunten de vez en cuando dónde están las chuches para perros. Pero nadie lo sabe. ¡Nadie lo sabe! ¡Ech! Eso es terrible, mon ami. Puede que el mundo moderno sea más inspirador de lo que yo pensaba. O he dicho mon ami. No, que llegue a decir mon... Oui, monsieur. No, yo soy inglés. Yes, yes. Vaya tela, a veces se van las cabezas. ¡Una vez en una ciudad triste! Alan Poe busca la inspiración de cuatro horitas. ¡Sí! Pero haganlo aquí en inglés, no en francés. Bueno, todo lo que quieras. Yo sigo con los ruptos diarios en los vertederos. Porque, ojito, ojito, que vienen más cositas. Cosechar lenguas de plata en la granja de Cletus me darán tres rosquillas. Hacer que los ciudadanos cojan fichas en los tornos del monorraíl. Me darán esa ficha rota. Y vamos a por rosquillas en el tablón de proyectos de la estación. Ahí cumpliendo. Para llevarme cinco rosquillas. Y, por supuesto, ojito, que llega la cabaña de prospección. 49 de 50 escrituras. Vamos a por la última con tres mapas de prospección. Y eso significará que pronto iré, en el próximo vídeo, abriré más zonas de vetas de rosquillas. Con mi pico especial. Vamos a utilizar, un momentito, el actor secundario y tú. No me llevo ninguna rosquilla. Y esto va a ser como se va a quedar por hoy. Después de haber recibido a Meryl Llorona, a Edgar Allan Poe. Más vale dejarlo aquí. Vamos a ver por qué hasta el domingo no habrá el comienzo del tercer acto. Así que nos dará tiempo a ir haciendo las misiones de presentación de estos personajes. Y a seguir recogiendo rosquillas por la ciudad. Espero que te haya gustado el vídeo. Que no te pierdas la serie. Porque aquí sigo jugando, disfrutando y coleccionando personajes de la Casa Arbos del Terror 33 en los Simpsons Springfield. ¡Hasta luego!